Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a... Algo que me interesaba hacer es generar un PDF que está en la parte de aquí de documentos, que es carta forma... formato carta de Estados Unidos, que es creo que un poquito más chiquita que la normal aquí en México. Y aquí, si le vamos dando clic a este documento, pues nos va a presentar ahí algunos... Sí, ahí en el Canva vamos a seguir este para el día de hoy. Y entonces vamos a escoger algún modelo que nos parezca más académico a lo mejor, y este... o que pudiéramos utilizar aquí en nuestra clase. Vamos viendo aquí, a lo mejor este me parece adecuado que, aunque se ve como de corte comercial, pues... ¿Dónde estamos en presentación? Sí, no en documentos. ¿Dónde dice documentos? Si es en la parte de... Con presentación lo vamos a ver también en nuestro programa. Acá donde dice más... Sí, porque este... Digamos que si vamos a generar un documento... Este sería nuestro... Nuestra portada. Y bueno, este que tomé aquí... Lo voy a seleccionar porque no es de los gratis. Entonces voy a seleccionar este de aquí. Y voy a tomar una de mis... De las fotografías que previamente había subido. ¿Seleccionamos nosotros unos gratis? Sí, por favor. Entonces voy a seleccionar... Entonces voy a seleccionar a lo mejor una que... Que quede conveniente aquí. Que vaya obviamente en el formato aquí... Vertical y no horizontal, como hay muchas fotos que tengo. Entonces ya le integro ahí. Esta ya trae... Previamente un filtro. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un... Material... Para la clase... Pues a lo mejor este sería el de fotografía de estudio, ¿no? Voy a poner fotografía, no más para el ejemplo. E iluminación. Y este, el otro mensajito que viene aquí en el centro... Pues lo voy a... Eliminar. O me lo traigo acá. Mejor lo quito. Aquí como... Bueno, igual lo voy a poner aquí para poner ahí este... Fotografía e iluminación. Y le voy a poner... Técnicas básicas como una explicación de subtítulo, ¿no? Sí, bueno, yo como agarré... Sí se fijaron que cuando puse esta foto no estaba así, pero... Como la misma plantilla traía ya un tratamiento a la foto... Pues ya se lo aplicó, pero me parece que está adecuado, ¿no? Así es que... Técnicas básicas de estudio. Entonces... Yo le... Le borré todo lo que tenía. Y ya empezó a configurar ahí. Ah, no, no... No, no dijo nada, pero yo creo que no va a venir. Y este... Pues también puede ser otra... Aquí le... Aquí esto sí se lo va a quitar. Y entonces ya tenemos ahí el... Como la portada de nuestro material. Y entonces ya... Si... Si quiero agregar otra página, pues la agrego aquí en agregar una. Entonces ya empieza... La parte del... Del PDF que tengo. Si quiero incluir aquí un... Este... Un índice o algo, pues ya ahí es donde, ¿no? Pero entonces ya... Lo que sería el... El texto, pues ya podemos ir agregando aquí... A lo mejor un título, un subtítulo. Lo que ya habíamos comentado eso del... De cuando es texto de lectura. Pues hay que tratar de... De manejar casi siempre fondo blanco. O un fondo muy... Este... Muy tenue así. A lo mejor... Un tono cremita. Si es que le puedo poner algo. Y por ejemplo, si aquí me voy a... Poner este aquí. Para con subtítulo. Aquí... Igual... Ya en... En lo que no... Si no habíamos visto mucho así de... De... De lo de los textos. Porque... Pues está como muy intuitivo, ¿no? De... De... Cuando tenemos seleccionado la... La tipografía. Podemos cambiar los colores. Este... Podemos poner negritas o... O itálicas. La justificación y... Cambiar de mayúsculas. Aquí el... El... El tipo de fuente. El tamaño aquí. Para mí está muy grande porque es un título. Lo puedo añadir ahí. Y... Ya le ponemos aquí. Características. De la luz. Que es uno de los temas. No estoy siendo rigorista en mi temática. Pero nada más para que vean cómo se va armando ahí la... La página. Aquí en esta... Que no son las... Las... Las plantillas. Aquí en la... Añadir título, subtítulo y poco de texto. Pues aquí ya también si le damos... Eh... Clic nos aparece lo que le llaman una caja de texto. Entonces... Eh... Aquí ya puedo hacer un... ¿Cómo se pone la caja de texto? Ah bueno. Acá voy a devolverme otra vez. Le doy control Z. Eh... Bueno. Aquí estamos en... En la parte... Ah. Izquierda. Aquí puedo añadir el título solo. No, no tomar uno de los que ya están aquí. Sino poner título, subtítulo y cuando le doy click aquí en añadir un poco de texto. Sí. Ya aparece ahí la cajita de texto y ahí sí ya podemos... Eh... Colocar algo de... Ok. Por ejemplo... Para no andarme metiendo aquí. Nomás para hacer el ejemplo, ¿no? Sí. Ahí no sé si han visto el... El... Eh... Lo que le llaman el... O sea, cuando estamos haciendo algún ejemplo de... De texto... De texto... Eh... El lore mitzum. No sé si han visto que... Que pone nada más como para... Para ejemplificar en... En llenar espacios y todo esto. Aquí vamos a poner un texto de verdad, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí está justificado al centro. Como yo lo quiero para lectura. Lo puedo justificar a la izquierda. Y modificando la caja de texto, pues me va ajustando porque... Por ejemplo, aquí ya un poco más... Eh... Puesto como... Como diseño editorial. A lo mejor aquí, en esta parte, puedo hacer el más pequeño. Y puedo meterle una foto... A un costado a lo mejor para enriquecer la... De mi material didáctico, ¿no? O de ver de lo que se está hablando. Entonces, aquí a lo mejor meto esta fotografía y... Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Aquí, miren. Eh... Hay que darle... Con cuidado aquí a la... A las fotografías. Buenos días. Para no deformar las fotos que sale. Eh... Algo que... Que es importante. Y entonces, pues ya... Puedo ir armando aquí el... El material. Puedo poner aquí también un texto de... De figura 1. Ya a lo mejor haciendo la explicación de... De lo que es. Entonces, creo que... Que... También, si... Si me gusta... Otro de los trucos aquí para ahorrar tiempo es que... Si me gusta bastante el formato este que estoy usando de esa página en particular... O ya está que era la... El comienzo de manejar a lo mejor título y luego texto y una foto... Pues pudiera ser que la duplico y ya nada más la... A lo mejor ya nada más sustituyo el texto aquí de... Del otro tema... Del otro tema y ya me voy... Y si quiero transportar algo por ser un trabajo de voz... Pasarlo aquí... Sí, pues yo no he visto una que lo pase directo. Tendríamos que estar copiando y pegando. Copiando y pegando. Sí. Que en eso... Iba igual. Ajá. En algunas, por ejemplo, en este que habíamos comentado ayer, este de IMEIS. Aquí cuando hacemos presentaciones, si trae... Por ejemplo, aquí en esta... Aquí viene este iconito que dice PPT, subir. O sea, ahí sí se hace una conversión. Si yo ya tengo un PowerPoint ya hecho, aquí lo puedo subir y... Aunque no lo he hecho, ¿verdad? Porque regularmente el PowerPoint que tenemos a veces está muy... Muy básico. Ah, no, ya me perdí aquí. Ok. Entonces, aquí como ya lo tenía duplicado, pues ya puedo nada más... Generar otra... Aquí ya quito esta. Y puedo... Arrastrar otra. Sí, aquí como veíamos en la parte de teórica, es bien importante que... Que, por ejemplo, la foto y las tipografías nunca las deformemos, ¿no? Que se suele hacer mucho ya que los tasks... Estén automáticos. En otros programas cuando se le pone el shift, se puede deformar. Que a veces hacemos esto que no se tiene que hacer, ¿no? Que a lo mejor buscar... A lo mejor buscar... Y normal de la esquina la hace la escala bien, ¿no? La escala... Entonces, aquí hay también algo que... Que no sé si ya se habían fijado cuando movemos texto o algo, aparece la línea... De referencia para alinear con los títulos o subtítulos... Y ya tenemos aquí... Eh... Ya otra parte... Bueno, otro... Aquí le... Aquí con muchos errores, pero bueno, estamos haciéndolo de ejemplo nada más, entonces... Aquí... Voy a poner fondos... Y número de luces... Ya así... Si el espacio no se alcanza, se mueve automáticamente el... El... Si el tamaño... O por ejemplo aquí si quisiera... Ya como es la segunda página... Eh... A lo mejor en texto el subtítulo lo pongo ya así... Mucho más pequeño... Y... Eh... Además algo que nos sirve un montón siempre es... Ver de referencia a lo mejor materiales... Que veo que tienen buen diseño y más o menos ver cómo están... Eh... Si formateados, ¿verdad? Que están, entonces... Y acá a lo mejor voy a meter otra... Y pues ya duplicando las... Eh... El diseño de página, pues ya... Puede ser uno como más rápido en... En armar el... El material yo creo que sí vale la pena... Eh... A veces si tenemos nuestros documentos Word... Eh... A lo mejor hacer el cambio y ya tenerlo a ver cuánto nos dura este... Este... Este material, ¿no? Igual por ejemplo estos espacios blancos... Si no los quiero dejar, pues aquí a lo mejor en... En elementos... Acá de Benian... Lo que todavía no supimos es cuántos... Cuántas páginas nos deja la versión gratis... El material que tú hiciste, ¿cuántas páginas trae ya? Voy en tres... Ah, en tres... Ajá... Entonces... Mirá acá en líneas, voy a... Voy a poner a lo mejor un rematito acá... Sí, fíjense, aquí que coloque ese elementito que... Que... A lo mejor para no forzar el texto... Pues ya nada más rellenamos así... O podemos a lo mejor poner un... Eh... Por ejemplo, si pongo un icono de una cámara... Ya se me hace como muy excesivo... Entonces nada más como para... Rematar ahí... Y... Y a lo mejor que se integre un poquito más con... Yo voy a hacer negro para que se ve... Que sea como más integrado, gris, con él... Para que no llame tanto la atención, pero ya que... Que tenga esa parte, ¿no? Eh... Y... Bueno, por ejemplo, aquí en este material que va a ser con mucho texto, pues... Eh... También pues enriquecer el... El... A lo mejor en una parte explicativa, algún esquemita, alguna foto que nos pueda ayudar a... Ayudar al alumno a entender, ¿no? Acuérdense que hay muchos alumnos que son más visuales que... Que... Que otra cosa, entonces... Eh... Creo que a veces descuidamos ese... Esa parte del... Esa parte del... Del alumno que tiene otro tipo de... De aprendizaje, ¿no? El auditivo o el... O el... O el... O el... O el kinestésico y todo esto que hemos visto el montón de veces y... Y no lo aplicamos en... En todas sus fases, ¿no? Entonces aquí ver si... De la manera de meterlo, ¿no? También otra cosa que... Que aquí no he visto, pero... Casi creo que es... Que si es... No sé si en la versión gratuita lo traigo Vamos a ponerlo aquí en esta página de acá En los documentos PDF, al igual que en... Que en el Word, cuando ponemos un link, pues también tiene... Queda activo ese... Ese hipertexto para que... Desde ese material también podamos poner alguna liga Entonces... Eh... A lo mejor desde el texto ponerlo aquí como... Nada más no sé y ahorita lo exportamos para hacer la prueba y ya... Voy a poner este... Link de diseño para todos... ¿Pues te va a estralizar? Sí... Tengo ahí ya... Este... Desde el 2008... Ah, ¿porque hace 19 años? Sí... Sí... Sí, acá ya soy parte del... El mobiliar ahí... ¿Dónde está el arquitecto Valenzuela? Eh... No sé, a lo mejor sí es que hay un montón... Tenemos muchos... Muchos compañeros ahí... ¿Cómo se llama él? Armando... Armando Valenzuela... Así se hace que sí... ¿Y... ¿Cómo se llama el arquitecto Valenzuela? Pues son varios, pero este... Principalmente es... Eh... Eh... El... Carrera se ha pedido... Sí que están los dos hermanos... El que es el... Eh... Antropólogo y el otro es... Si no me acuerdo que... Aquí voy a descargarlo a ver si sí se queda... Eh... Activo el... El link... Ahí para... Por ejemplo aquí tengo portada y... Bueno yo no añadí... El... 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 Pero bueno aquí voy a descargarlo a ver... Con tres paginitas... Todas las páginas... Marcas de cortes o no... Ahí lo podrían publicar directo si quisieran... Y para alinear... El texto... Sí... Algo nos pueden tejer... Está ya el... El... El exportado... Y veamos a ver... Sí, no tendríamos que copiar... Pegar... Bueno entonces aquí por ejemplo voy a quitar esto para lo de la pregunta... Si yo quisiera hacer también... Eh... De... Pero de qué? Del texto o de... El texto... Por ejemplo si... Si quisiera hacer columnas o... O cualquier tipo... Porque mira... Voy a... No, voy a alinearlo a la izquierda... Ah... Ok, le doy click aquí... Este... Selecciono... Selecciono... Y ya cuando selecciono aparece aquí esta parte de alineado... Puedo centrarlo... O hacia el otro lado... Nada más trae esas tres opciones de... Y acá de este lado vemos el espaciado... Eh... ¿Se acuerdan lo que habíamos visto del kerning y del tracking? Aquí lo pueden mover también... Este... Lo que yo estaba tallando ahí... Bueno, yo ya había elegido como diseño... Y... Quería cambiar... El formato del... Bueno, el cuadrito donde yo tenía texto... Ajá... No podía hacerlo así... O sea, no podía hacerlo desde la esquina... O sea, aquí no podía ser así... Ajá... Pero del diseño que yo elegí... Pero veo que ahí... Como tú pones... O si es que tiene que añadir un poco de texto... Sí... Es así de relieve... Sí... A lo mejor lo que pudiera ser más conveniente es que la caja de texto que ya estaba en el... Borrarla... 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 Y ya meter... Sí... Ahí poner... Añadir un poco de texto y... Yo no sé aquí en esta... Lo amigable que es... También en la terminología, ¿no? De... De... De no poner el término técnico de cuerpo de texto porque ya se... Se vuelve como más... Eh... Aquí ya... Con estos tres de título, subtítulo y un poco de texto pues ya se entiende que es... Algo más... Eh... Con mucho más... Eh... Pues un texto más... Eh... Mucho más rico, ¿no? O más... Con mucho más... Contenido... Que no es nada más... Eh... Una frase o algo por el estilo, ¿no? Ajá... Entonces... A veces ya se pasa como al otro extremo, ¿no? Otra banda ya... Que ya... No se usa el lenguaje, ¿no? Pero... Esa, acabo de pedir a los estudiantes que usan el campo para que me entreguen un material de el campo del último que vamos a ver. Sí, y la idea también es que ya cuando se meten empiezan como a tener una experiencia un poquito ya diferente del Word y se les hace a lo mejor más... Más padre... Más padre... Más padre... Más padre... Sí, y vamos viendo dónde termina el... Este... Pues como esta revolución, a ver si se... Si no funcionaron económicamente, se... Se va desapareciendo esa tecnología. Ah, ok. Si pega, pues se va a otro nivel y no sé. A veces... ¿Qué otra página nos habéis comentado para...